Hola seguidores de mi canal Autos Históric, seguimos con los Land Rovers, pero dejamos por un momento los Land Rovers Santana y nos centramos en este vídeo con imágenes de solo series, serie 1, los Land Rovers 80 pulgadas y los 86 pulgadas, os dejo estas imágenes y hasta el próximo vídeo, Autos Históric, suscríbete a mi canal. 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 Autos Históric, suscríbete a mi canal.